El tema de hoy a la mañana es el tratamiento sobre el binomio salud y educación. Muchas de nuestras prácticas se encuentran atravesadas por esos dos constructos, entonces están invitados referentes de instituciones como centro de días, centro educativo, terapéuticos, cooperativas de trabajo con adultos, un poco para poner en tensión esto de hacer educación en el ámbito de la salud. Así que, bueno, entendemos que era un tema pendiente y transversal para nuestras prácticas, así que queríamos darle este espacio. ¿Y en este binomio qué cuestiones se pueden analizar o cuáles serían los conceptos o aspectos más importantes? Y en este entra mucho en tensión porque nuestra formación claramente es educativa, pero el campo de salud donde las reglas y las demandas y las estructuras de trabajo son otras. Entonces muchas veces uno de los planteos que tiene inicialmente el panel justamente es esto de hacer educación en un escenario que tiene una normativa y una estructura que va por otro lado, y bueno, ¿y cómo combinamos esto? Esto de la normativa regula también la práctica, entonces, bueno, ¿cómo combinamos entre lo que dice la convención, los nuevos paradigmas para tratar las problemáticas de discapacidad y estas estructuras de trabajo más tradicionales, más cerradas, cómo las combinamos para hacer buenas propuestas educativas? Después, a la tarde, es sobre trabajo, que eso también es un tema muy interesante y muy pendiente, ahí nos metemos en la realidad del joven y el adulto con discapacidad y cómo está transitando estas problemáticas. También las instituciones que vienen son instituciones referentes de formación y cooperativas de trabajo y espacios estatales, municipales, que trabajan también la formación y el acompañamiento en la inserción laboral. Y mañana es las ONG, cómo el tercer sector se posiciona de una manera mucho más sólida, ofreciendo servicios y propuestas que las otras partes del Estado no ofrecen para los jóvenes, ahí vienen referentes de la familia, que también es una voz muy fuerte en nuestras prácticas, digamos. Por último, profesora, recuérdenos que estos Ateneos forman parte de un proyecto más amplio que ya hace tiempo se viene trabajando. Exactamente. Esto es un proyecto de facultad para trabajar sobre la innovación curricular de la carrera y dentro de este marco se plantea este proyecto de extensión para invitar, digamos, a la comunidad a meterse en la universidad de nuevo y a la universidad salir y mirar qué está pasando en la realidad y tomar las voces de hoy para poder plasmarlas en un nuevo plan.